Pastelería Scala Millor Pastelería Scala Millor es una empresa totalmente artesana. Estamos en continua evolución para conseguir ser un referente dentro de nuestro sector. Nuestro desarrollo en los últimos años ha sido constante y sostenible, multiplicando por cuatro nuestra actividad. Aprovechamos todas las ocasiones para implantar nuevos métodos de trabajo, respetando siempre el medio ambiente y la artesanía del producto. Siendo delicados con el tratamiento de la mejor materia prima, en Cala Millor conseguimos el mejor producto artesano. Formamos e implicamos a nuestros trabajadores para que aporten lo mejor de sí mismos. La fidelidad de nuestros clientes nos empuja e invita a seguir avanzando y proponernos nuevos retos. Cala Millor. Tradición y calidad.